El IBEX ha recuperado este martes los 7.400 puntos tras avanzar cerca de un 2,5%. Tanto el selectivo español como el resto de plazas europeas han avanzado apoyadas en el sector bancario. En España, por ejemplo, Zabadell ha cerrado como una de las más alcistas de la sesión, pero recordemos que todavía está muy cerca de sus mínimos históricos. Muy llamativo ha sido el comportamiento de más móvil. Han liderado las caídas del IBEX después de que ayer lideraran las subidas. Estos movimientos se producen tras conocerse la OPA lanzada sobre sus acciones. En Estados Unidos también están marcando la jornada los números verdes. Los inversores están ignorando las protestas que están llenando las calles de todo el país y están más centrados en la pronta reapertura de las fronteras. De hecho, las aerolíneas lideran así el avance de la bolsa, seguidas muy de cerca por las hoteleras y las operadoras de cruceros.